Música Si ya me quieres, otro día no, tu chiquita bonita, no me hagas sufrir Amorcito mío, no seas así, porque me lastimas, yo te amo a ti Amorcito mío, no dejes que amarte, te lloro en el día, te duele a las noches Amorcito mío, no dejes que amarte, te lloro en el día, te duele a las noches Amorcito mío, no dejes que amarte, te lloro en el día, te duele a las noches Por siempre, moví, hasta el arroz, original, el bloque lo saca Amorcito mío, no dejes que amarte, te lloro en el día, te duele a las noches Y si ya me quieres, otro día no, tu chiquita bonita, no me hagas sufrir Amorcito mío, no dejes que amarte, te duele a las noches Amorcito mío, no dejes que amarte, te lloro en el día, te duele a las noches Amorcito mío, no dejes que amarte, te lloro en el día, te duele a las noches Amorcito mío, no dejes que amarte, te duele a las noches ¡Feliz año! Quiero tomar contigo a ti Solo yo les adoro Por ese, por ese me cambió Por ese amor me abandonó Como duela más Quiero olvidar, cervecita, sírveme, amigo mío, por favor Cervecita, ayúdame a olvidarme sus besos Cervecita, ayúdame a olvidarme sus besos Cervecita, ayúdame a olvidarme sus besos Cervecita, sírveme, amigo mío, por favor Cervecita, ayúdame a olvidarme sus besos 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 ¡Solita! ¡La familia Paca! ¡Ajo! ¡Solita! ¡Solita! ¿Cómo se llaman las solitas? ¡Las solitas mamuchitas! ¡Mamuchitas! ¡Ela va a la Santa! ¡Solita! ¡Solita! ¡Dónde está el Chuta más alegre! ¡El Chuta más alegre! ¡El Chuta más alegre! ¡A la salud! ¡A la salud! Si me paraste helado, con una y con otra Ya me cansé de tu celo, cambia cariñito Todo el tiempo a lo mejor, problemas No me han hecho por tu celo, se han buscido Que la te he quedado Si no cambias cariñito, no te dejaré 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 ¡A la salud! ¡Gracias! Desesperando, desesperando, desesperando En esa pieza, en esa pieza, en esta semana Yo quiero verte aquí en la baila tanja La gozada del amor Realmente enamoré, perdíjame, perdíjame Y será mentira de Dios, se va a querer Realmente enamoré, perdíjame, perdíjame Y será mentira de Dios ¡Vamos a la cadena! Mueve la poñera, muévelo Mueve la poñera, muévelo Muevelo Estoy solito Esperando el día Cuento el día Con el avión Donde se mara Yo quiero verte cariño En la baila Yo gozaré Mueve la poñera Veraderamente Amoré Eternamente Me soñaré Sinceramente Yo te quiero Eternamente Veraderamente Amoré Eternamente Me soñaré Sinceramente Yo te quiero Eternamente Yo te quiero Eternamente Y los próximos pasantes de 2020 en el escenario Bienvenidas, bienvenido Venga ¡Generes a ver! ¡Feliz Llanes! Cominciamos ¡Eso! Vamos a ver Donde están los amigos A ver ¿Donde está el gloria Más alegría? ¡Arriba los cutas! ¡Arriba! ¡Arriba los carnavales! ¡Feliz Llanes! ¡Eso! ¡Feliz Llanes! 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 Yo me haré amor Tú me tienes que hacer Que no te estás celosa Deber confiar En bloque raro Tú lo que dices Muy pronto no te quedaremos La familia Cornejo por allá Felocita de mi vida La familia Puntori Yo te amo yo no en ti ¿Dónde está la familia Chambi? Corre los frutas 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 Tú me tienes que hacer Que no te estás celosa Deber confiar Muy pronto no cantaremos Contigo, contigo, contigo Tengo un pincel de mi vida Yo tengo solo en ti Arriba la mano Arriba, arriba, arriba ¿Dónde está la familia Chandy? ¿Dónde está la familia Chandy? ¿Dónde está la familia Condoni? Arriba la familia Cero ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! A la familia Corneja y toda la febradina de... ¡Feliz Yañez! ¡YouKyravera Belos! ¿Dónde está la pareja más alegría? ¡Eso! ¡El glote más alerte! ¡Levántela! ¡No los arreglos o rése! ¡No los arreglos! ¡Tompatelo! ¿Qué vamos a hacer siempre? La más bonita es como los cumbas ¡Ey! 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 ¡Abrir a la mano! ¡Abrir a la mano! ¡Eso! 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 ¡Para los próximos pasajes de 2020! ¡Y ha llegado el escenario! ¡Ey! ¡Ey! ¡Y los pasajes de 2020! ¡Ey! 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 ¡Ey!